Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo una versión actualizada del deck tier laments después de la banlist y lo que es en mi opinión la lista más optimizada y la que voy a usar para el evento del mundial de Masterdool. Y bueno, como sabrán, la banlist le pegó indirectamente este deck, ya que banearon la maruchan, el rey del pantano y la magia que tira magias de tu deck al cementerio. Y para ser honestos, yo no jugaba el rey del pantano ni la magia que tira magias o trampas, ya que si bien si tienen sinergia con el deck, no eran las mejores cartas que podías incluir en tu lista, así que lo único que quité de mi lista fue la maruchan y un cuervo para meter doble diviner. Y bueno, mi deck está conformado de la siguiente manera, juego doble cuervo, ya que es de las mejores cartas contra tier laments, ya que por lo menos les vas a bloquear una fusión y si tienes suerte, pues les vas a remover la kit Kalos. Otra utilidad que tiene el Diddy Crow en este deck es que lo puedes utilizar para fusionar, ya que él más cualquier otra tier lament es igual a Moff Dragon, el cual es un level 4 que te puede ayudar a hacer exis. Luego jugamos triple maxi, triple maxi es de las mejores cartas del deck. No jugamos Ash porque Ash no le hace nada al deck tier lament y la principal razón de jugar Ash es que niega maxi y la verdad la maxi no le hace nada a tier lament, ya que las tier lament pueden decir ok no hago especial este turno, pero voy a jugar en tu turno, entonces pueden jugar alrededor de la maxi muy fácilmente, entonces no hay necesidad de gastar espacios en Ash Blossom. Luego jugamos doble diviner, es un normal summon extra al deck y es un normal summon muy fuerte, ya que si inicias con ella puedes tirar un Keldo o un Mudora y así aseguras que tus otras cartas y Shizu cuando milen no le den tanta ventaja al oponente. También otra ventaja que tiene la diviner es que es level 2, entonces la puedes usar como material link para ser elfo o la puedes revivir con el elfo para hacer su efecto en turno del oponente. Luego jugamos dos de cada nombre, dos Merlin, dos Havnis, dos Shaden y las tres Reino Heart, lo estándar de los tier lament. Jugamos una Fairy Tail Snow, que si bien no tiene mucha sinergia con este deck, ya que nada activa cuando es removido, es muy fuerte en esta estrategia, ya que miliamos un montón de cartas, entonces la podemos estar invocando muy fácilmente y normalmente cuando lo invocamos vamos a ganar, entonces no importa si removemos nombres tier lament o cartas que queramos reciclar. Luego jugamos doble Keldo, triple Mudora, doble Kelvec y doble Aguido, estamos maxiando las cartas de Shizu, ya que son las que nos dan control total de cementerio y velocidad para miliar. Jugamos una Terraforming, que nos va a buscar el planeta, el planeta nos busca cualquier carta tier lament. Jugamos tres TTT, es de las mejores cartas, ya que es un formato donde el oponente va a querer jugar en tu turno, gracias a las cartas tier lament, entonces la TTT siempre va a estar viva y, oh dios mío, le quité un Mudora, bueno X, se lo vuelvo a poner. Y bueno, la TTT es demasiado buena, ya que le puedes quitar una fusión al oponente, le haces link con ella y la fusión yo no va a activar, le puedes ver la mano y quitarle una carta importante o puedes robar dos, entonces es de las mejores cartas, siempre quieres abrir con ella. Igualmente siempre quieres abrir con el grito, ya que el grito te permite hacer chain block para que no te hagan half knees y además te permite jugar en turno del oponente, ya que si el oponente es en normal o special y tú controlas una carta tier lament, bueno un monstruo tier lament, pues vas a miliar tres cartas. Luego jugamos triple impermanencia, la mejor hand trap de este formato, ya que al ser una trampa no activa la TTT y además es muy buena ya que puede negar la kit kalos o el reino heart. También jugamos un crimen y doble zuliac, dos zuliac porque zuliac es la que te agrega monstruos tier lament del deck a la mano, entonces siempre es bueno o verla en mano o verla en tus mils. Luego nos vamos al extra deck, este extra deck en mi opinión es muy bueno ya que contesta muchas necesidades del deck y son las siguientes cartas. Estamos jugando mud dragon, como les dije lo podemos sacar muy fácil con dd crow y cualquier tier lament y al ser level 4 nos permite hacer exis más fácilmente. Luego ponemos kit kalos, la mejor carta tier lament, la que te da full combo, el dragostopelia que es un negador, la rull kalos que niega special summons y el kaleido heart que lidia con campos. Una carta que se les va a ser extraña ver va a ser el gigantic sprite, aquí ustedes pueden preguntar cómo vas a sacar el gigantic sprite si solo juegas merly y la diviner y qué vas a invocar con él y la verdad es muy fácil hacer el gigantic sprite ya que como podemos usar links como material normalmente lo vamos a sacar o con el dark charmer o con el sprite elf y una jugada que van a ver muy seguido es que van a ser el charmer, van a invocar la merly del oponente, van a miliar 3, luego ustedes van a usar la merly del oponente y su dark para ser gigantic y con su gigantic ustedes pueden invocar su diviner para hacer efectos de los ishisu o sacar su merly para que ustedes tengan su propia merly en su cementerio. Ok luego jugamos dueler, la mejor carta para contestarle los dexter lament, jugamos un dry dent, uno del changuito y una chakanine y este es un engine que me gusta, bueno no es un engine es una tech que me gusta mucho ya que al ser level 4 la podemos sacar muy fácilmente le vamos a poner un changuito arriba, el changuito puede pegar directamente para hacer Zeus o lo que pueden hacer es sacar la dridente y la dridente lo que hace es que lidia con cartas de magia o trampa que les estan molestando por ejemplo macrocosmos, necroballe, etc. todo esto sin necesidad de jugar cosmic cyclone o el nightmare fenix, etc. entonces la tech de los zodiac me gusta mucho y se las recomiendo mucho si no la tienen ya en sus decks. Luego jugamos el timetiff reduer de las mejores cartas ya que su efecto de desacoplar es un efecto no es costo entonces va a activar el efecto de nuestra shaden lo cual nos da una fusión extra, un dugares el cual normalmente lo vamos a utilizar si briqueamos o si necesitamos más cartas en mano, el Zeus que lidia con muchas cartas y es de las cartas más fuertes del extra deck y el dark que normalmente es para invocar las tier laments del oponente a nuestro campo y el elfo que es para poder hacer efecto de merly en el turno del oponente o efecto de nuestra diviner y bueno esta es mi lista, lo único que cambiaría o que consideraría cambiar serían las diviners porque como les digo el deck ya es súper consistente lo que pueden hacer es quitar las diviners, meter el tercer DD Crow y tal vez si están viendo muchos decks de trampas pueden meter el mst del deck en cual es el hard beat y ya, esos son los únicos cambios que consideraría en mi opinión es de las mejores listas tier laments que hay allá afuera me basé en la lista de Jesse Cotton que es de los mejores jugadores de Yu-Gi-Oh! y bueno los voy a dejar con una repetición para que vean cómo funciona este deck nos vemos en el siguiente video y bueno los voy a dejar con工a Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.